1, 2, 3 y hasta 2,600 veces consultan los españoles su teléfono celular en un día. O lo que es lo mismo, superan las dos horas de media en el uso de este dispositivo electrónico, muy por encima del resto de los europeos. Esta práctica de mirar el celular es ya habitual entre los españoles como también es consultar el teléfono a la altura de los ojos en lugar de otra. Un gesto que supone una flexión de las cervicales de 45 grados. Se produce incluso una sobrecarga muscular que equivale a más de 25 kilos, advierte el médico Juan Carlos Miangolarra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Un mal uso de los dispositivos inteligentes que supone un trastorno en el cuello denominado entre los expertos como síndrome de cuello roto. Habría que hacerlo, evidentemente con la espalda recta y evitando la flexión o bajar la cabeza, es decir, intentando que sea la pantalla la que ascienda, aseguró Juan Carlos Miangolarra, de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Una inclinación de la cabeza inusual que acarrea además problemas físicos para nuestra salud. Sobrecarga muscular, dolores de la musculatura occipital, posibilidad de mareo, cefaleas, trastornos de la atención incluso, dijo Juan Carlos Miangolarra, de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. España lidera el ranking de uso del celular, casi 90% de los españoles tiene uno frente a la media mundial que ronda 70%. Por eso, cada vez son más los casos diagnosticados en este país con el síndrome del cuello roto. Con información de Yolanda Fernández HVI